Eh, no sé cómo saludar, así que hola, ¿qué tal? Estaré aquí con Marta Juan, que... ¿Sanadreo de la Bata? En la biblioteca de Sanadreo de la Bata. Sí, tengo muchas monedas en la biblioteca. ¿Qué tal, pudo? ¿Qué? No entiendo de que hayas salido a la biblioteca a ver el libro de tu novio. No tenemos ni que... Bueno, ¿le pasa algo? No, bueno, no se preocupen. En la biblioteca haciendo el teléfono. Pues mira, llevo dos semanas. Las tardes de dos semanas montando todas las mesas, montando los decorados, poniendo todas las figuritas, pegándolas para que no se me cayeran con el niño y las demás. Y ahí inauguramos a la 7 de la tarde. ¿Y de qué trata el Belén? Pues mira, el Belén consta de tres dioramas y textos. Un diorama donde están los reyes magos que vienen por el desierto de viaje hasta Belén, seguidos guiados por la estrella. Luego hay una parte que es el Belén en sí, donde está el nacimiento, la anunciación y todos los personajes en el mercado, que hay un editor. Y luego además tenemos una parte que es el ancillo y el libro, ¿no? Un libro. O sea, tienes un montón de apartados. Un montón de apartados, un montón de figuritas. Y además un juego de buscar personajes que están infiltrados. Entonces, hemos tenido que hacer un juego para que las familias puedan venir y los puedan intentar encontrar. Entonces está la Felicita Roja. Está en... Está en... Está en... Está en... Está en... Está en... Luego también tenemos un Papá Noel que está en el trago, espiando a otros personajes que están en el Belén. También tenemos al trago de Juncio, muy pelinito. Y además tenemos al rey Neptuno que está en una zona bastante preocupado por este problema que tenemos, su contaminación de los ríos y de los laos. Y además también tenemos una figura muy típica de los señores de Cataluña que es el Cajal. Vale. Y la última pregunta. Se enfocas bastante el Belén aquí, pues. Vale, mira. El Belén inauguramos a ir por la tarde y estarán todas las tardes de los días que no sean festivos. De 3 a 6 de la tarde. Aquí en la biblioteca y Guestosas. Y luego también los miércoles por la mañana. Creo que por la mañana es de 10 a 1 y media o de 10 a 1. Ese es el único día que es por la mañana. Sí, solo los miércoles por la mañana. Los demás días, por la tarde, siempre que no sea un día festivo. El día de Navidad, el día de Sanctera, los fines de semana, está cerrado. Ah, guay. Pues gracias. Espero que te haya gustado. Deja de like, me compones, comenta y ahora te despides tú. Pues sí, pues nada. Os esperamos a todos aquí en la biblioteca y Guestosas. Nos han ayudado a la banca para que podáis disfrutar del nivel de móvil tal y como lo hemos hecho. ¡Socidio! ¡Suscríbete al canal!